¡Hola a todos! Aquí Predaking con la primera review específica del Patreon. Como podéis apreciar, aquí tenemos el Moody de Toy World, que es la figura que ha ganado el primer ganador, valga la redundancia, del sorteo del Patreon. Todos los patrones entre una lista de figuras decidieron qué figura comprar. Esta fue la que salió elegida por una mayoría, no una amplia mayoría, pero sí por una mayoría. Y bueno, pues aquí está lo prometido de deuda, aquí está la review de la misma. Como podéis comprobar, es una figura que ya he revisado en el canal. Al ser la primera vez, bueno, pues para que la lista fuera mayor y hubiera premios también jugosos, he ofertado el poder elegir figuras que ya había revisado en el canal. Es algo que en principio no se va a volver a repetir, pero bueno, es la que ha ganado y yo estoy contentísimo de que además su ganador esté también súper contento con ella. Mi buen amigo Abel, que también es un patrón, desde aquí saludarlo y darle las gracias, me dio la idea de que, bueno, ya que tenía que hacer un vídeo de una figura que ya he hecho y en fin, tampoco es que hubiera mucho interés, podía hacer una comparativa entre este sludge, ¿vale? Y el sludge de Fans Project, en este caso, el Columbia, ¿vale? Disculpad, pero las cajas, como veis, son grandes. Entonces, si os parece, vamos a empezar precisamente por esto, por la caja, para que veáis cuáles son las diferencias entre ambos. Y bueno, pues si en algún momento os tenéis que decidir, os queréis decidir por comprar alguno de ellos, pues que esto os sirva de ayuda, ¿vale? Entonces, para empezar, las cajas de Toy World vienen muy bien acabadas, en el sentido de que son muy gruesas, ¿vale? Usan un cartón muy grueso y viene muy, muy bien protegida la figura. Da muy buena sensación la caja, ¿vale? Si es cierto que son, estéticamente, es muy simple, es muy simplona, ¿vale? No tiene muchos detalles que digamos, ni siquiera tiene esto que se ha puesto a la de moda de poder abrirlo con velcro o con imanes, ¿no? En el caso de MC, para ver el interior de la caja. Pero bueno, decir que sí que la caja es muy grande, muy... Y yo digo que es muy robusta. Uso un cartón muy, muy robusto, ¿vale? Luego, en el caso de Columbia, la caja, sin embargo, sí que estéticamente es mucho más chula, mucho más llamativa, ¿vale? Mola muchísimo la caja, la verdad. Luego tiene bastante más imágenes de la figura, ¿vale? Distintas poses y demás. Y luego te ofrece la opción, como decía, de los velcros y poder levantar y ver, pues, ahí aún más imágenes de la figura, lo que incluye la caja. Y aquí, pues, podemos ver lo que hay en el interior, ¿vale? El cartón también es de buena calidad. O sea, ojo, pero no es tan grueso como el de la caja de Toy World, ¿vale? Como veis, viene dentro... Dentro lo que viene es un cartón. Vamos a abrirla por aquí. No, por aquí. Decir que esta figura... Esta figura me la ha dejado mi amigo Abel también, para hacer la comparativa. Así que... Súper, súper, súper agradecido con él. Espero no romper absolutamente nada. Intentaré romper lo mínimo posible, Abel. Me da un chungo, me da un chungo. ¿Vale? Dentro de la caja lo que tenemos es un cartón y un doble plástico. Cubriendo, protegiendo la figura, ¿vale? Bueno, por supuesto, las instrucciones. Que las instrucciones de estos Dinobots son muy penquillas. Son cuatro hojitas de nada, que además la página interior está incluso separada. Viene sin grapas, no entiendo. Y no trae ni un solo extra más, ¿vale? No trae una tarjetita ni nada. Como veis, bueno, un cartón donde pone columpio. Y Drepan es el Target Master que trae. Y esto, como os decía, viene en un doble plástico. Protegiendo la figura. Viene muy bien protegida, es cierto. No hay ninguna queja al respecto. Pero, si cogemos la figura de Toy World y la abrimos, vemos las instrucciones, bueno, en el mismo estilo, porque al final es una sola hoja, ¿vale? Por delante y por detrás, con lo cual al final es lo mismo. Pero sí que es de agradecer que incluyan una tarjetita, que el columpio no trae, y además trae una pegatina, a ver, una pegatina con una imagen de la figura, ¿no? Bastante chulo. Bueno, pues, en principio, en este caso, gana Toy World. Pero además, si ya de por sí la caja venía bien protegida, porque yo decía que el cartón es bastante resistente, resulta que dentro de la caja de Toy World tenemos un corcho. Me vais a disculpar, me voy a volver a salir del plano. Voy a volver a sacar la caja. Porque no quiero tirar nada. Vamos a ver. Ahí. Vale. No quiero tirar nada, y al final va muy justo, ¿vale? Entonces, sí es cierto, perdón, sí es cierto, perdón, que en cuanto a presentación de la caja, sin duda el de Toy World se lleva la palma. Porque como veis, viene protegido en dos corchos. Vamos a poner por aquí. Bueno. Quiero ponerlo todo en el mismo corcho, para que lo podáis ver. ¿Vale? Viene protegido con dos corchos. Que además, ahí. Aquí pone Toy World, ¿vale? Luego, en cuanto a empaque, a embalaje y a material de papel, sin duda el de Toy World se lleva la palma. En este caso, sin ninguna duda. Una vez fuera de las cajas, ya empezamos a ver que, bueno, que sí que hay grandes diferencias entre ellos, ¿vale? De todas formas, bueno, antes de ponernos con la figura en sí, voy a hablaros de los accesorios que traen. Moody trae una espadita de plástico transparente, translúcido, completa, ¿vale? Y un arma, un rifle, un cañonaco, con el cañón translúcido, ¿vale? Que además se quita. Yo no sé si esto se quita porque luego se pueden combinar con el resto de armas de los demás miembros del grupo de los Dinobots de Toy World. Pero bueno. Bueno, la espada es muy pequeñita, ¿vale? La verdad es que no me gusta mucho, que digamos. Y luego además viene con esta opción de plegarse para mantenerla luego guardada y demás en la figura. Y es un rollazo, en realidad, porque constantemente se está doblando y la verdad es que no sé. En cuanto a accesorios, la verdad es que no me gustan mucho los de Toy World. Sin embargo, los de Defense Project, la espada es una espada de verdad, ¿vale? Voy a mostraros ambas juntas. Ahí, ¿vale? No hay ni punto de comparación. La de Defense Project es una pasada, vamos. Y luego el arma, que aunque la diferencia, bueno, no es que sea muy grande, al menos en cuanto a tamaño. Bueno, sí que la de Defense Project también me parece que está mucho más conseguida y mucho más currada que la de, lo diré, que la de Toy World, ¿vale? Sobre todo, bueno, el tema este de que pueda ocultar el mango para poder llevarla, el cuchillo también lo guarda, ¿no? En plan, puede usarla en plan bayoneta, ¿no? Está muy chula, muy chula este rifle. Pero es que además, Columpio, viene con un tercer accesorio, que es un Target Master, ¿vale? En este caso, era, ¿cómo se llamaba? Drepang. Correcto, Drepang. Voy a bajar aquí un poco la cámara. Que bueno, aunque la figura no es nada del otro mundo, ¿vale? Sobre todo, además, si veis la review de mi canal, pondré aquí abajo el enlace a la review de los dos, que la tengo en el canal, ¿vale? Por separados. Esto es un coñazo. Esto que no pueda bajar más, que se quede aquí atrás, es un rollazo. Pero bueno, el caso es que trae un extra más, que es un Target Master, que además es piloto, porque se puede colocar aquí encima en el modo dinosaurio, se transforma en el arma para el modo robot, entonces, bueno, es un extra, con lo cual, en cuanto a accesorios, sin duda, el ganador es Columpio. El modo dinosaurio, ambos son, bueno, muy parecidos, aunque quizás, sin duda, parece que el de Toy World está más basado, Moody está más basado en el Sludge original G1, ¿vale? Sobre todo porque además viene con cromados, tanto en plata como en dorado. Y el aspecto, ¿no? El aspecto es más G1ero que el Columpio de Fans Project, que ya sabéis que, bueno, que los chicos de Fans Project siempre dan un toque futurista, un toque diferente con respecto a lo que era el G1, ¿no? Y la verdad es que, bueno, sí que se nota cierta diferencia. Hay las diferencias más considerables, aparte del tamaño, que, bueno, que en realidad no es tanto, ¿vale? Si es cierto que Columpio es algo más grande que Moody, pero tampoco es infinitamente más grande, sí que es llamativo, bueno, pues el hecho de los cromados, ¿no? Habrá quien prefiera los cromados y quien no los prefiera, pero bueno, en principio, en principio, la gran mayoría, no es que prefiramos, pero sí que pensamos que los cromados dan un detalle de acabado que en principio parece mejor que lo que no se ha cromado, ¿no? Porque es que incluso este plateado de aquí, de esta pieza de aquí de Columpio, no es cromado tampoco, es una pintura plateada, pero no es un cromo como este, ¿vale? De peso, diría que aunque este es mayor, andan más o menos igual, ¿vale? Más o menos en parado. Quizás incluso este, el Moody, sea un poco más pesado que Columpio, ¿vale? En cuanto a articulaciones, el cuello de Moody, perdón, no se mueve, ¿vale? Porque lo podéis mover así hacia abajo, pero es debido a la transformación y habría que separarlo, ¿vale? Lo único que se mueve es la cabeza, que como veis gira completamente, sube y baja. Además, voy a hacer, voy a empezar con mis, con mis zumacos, ¿vale? Y luego abre, abre la boca, ¿vale? Ahí. Tiene un detalle muy chulo, que es que tiene el light piping aquí en la cabeza del dinosaurio también, además de la cabeza del robot. Y bueno, pues los ojos se iluminan, parece que se iluminan, ¿no? Con la luz, muy muy chulo eso. Articulaciones en las piernas, en las patas delanteras, tiene giro de 360 grados, ¿vale? Aunque molesta, aunque está molestando ahora mismo esta pata de aquí atrás. Y va en un ball joint, con lo cual tiene también un poco de rango de movimiento hacia adentro y hacia afuera. Y además tiene una articulación de rodilla un poco hacia detrás y un poco más hacia adelante, ¿vale? Para poder hacer poses medianamente decentes. Luego la garrita, la garra, como veis, gira completamente, va en un ball joint, ¿vale? Además también puede bajar un poco. Así que delante va bien servido de articulaciones. Detrás tenemos articulación de trinquete en la pata, que gira 360 grados, ¿vale? Aunque molesta la pata delantera. Tenemos la misma articulación de bola en la garra. Y tenemos articulación de rodilla de trinquete bastante dura, que también da rango de movimiento aquí detrás. Hacia afuera tienen también, como veis, también sale la pata un poco hacia adentro. Así que en cuanto a articulación, sí que va muy muy bien este modo de Toy World. La cola solamente mueve esta parte de aquí del fondo, ¿vale? Esto se mueve, pero es como el cuello. Hay que separarlo debido a la transformación. Y con lo cual al final el movimiento es esta parte de aquí, hacia arriba y hacia abajo. Respecto a columpio, vamos a poner más por aquí, viene un poco mejor articulado desde mi punto de vista. Bueno, para empezar, el cuello. Vamos a quitar a movie. El cuello es una gozada porque viene separado en vértebras, ¿no? Con las vértebras, ¿no? Entonces, cada una de ellas se mueve de forma separada. Y gira completamente el cuello, con lo cual, sí es cierto que tiene un mucho mayor rango de movimiento en la cabeza. Por supuesto, la cabeza gira también solamente, sin girar el cuello entero. Lo que pasa es que yo ahora lo estoy girando todo. Y la boca abre y cierra. Va muy duro, pero abre y cierra. No tiene el light piping que tiene el movie. Las patas, las delanteras, son 360 grados. Además, van en ball joint, con lo cual, hacia adentro y hacia afuera. Tiene mayor rango de movimiento porque también tiene este giro aquí, ¿vale? Y además gira bastante bien hacia adelante y hacia detrás, con doble articulación incluso, ¿vale? Las garras quizás sí que tengan un poco peor de articulación porque... Una articulación un poco peor porque solamente debido a la transformación suben y bajan. Pero claro, no es todo lo útil que debiera, ¿no? No se echa en falta la articulación esa de bola para que gire hacia los lados como el amigo Moody. La pata trasera exactamente lo mismo, 360 grados de articulación. Va en un ball joint, con lo cual sale hacia afuera un poco. Tiene articulación de rodilla. Aquí está corta, ¿vale? Luego tiene articulación aquí, en el pie también. Y nada en la garra por separado, ¿vale? Es el pie lo que gira. Pero quizás sí es cierto que de articulación este sea un poco más posable que Moody. Este, sin embargo, la cola no la mueve en absoluto. No mueve absolutamente nada de la cola. Así que, bueno, en principio, en modo dinosaurio, todo se va a decidir en función de que os guste que se parezca más al G1. En este caso también muy definido por el que tenga cromados, ¿vale? O que no, o que parezca más classics, ¿no? Más para la línea classics, que es una renovación de la G1, ¿no? Entonces, yo desde mi punto de vista creo que aquí hay un empate técnico, podría decir. En modo robot, las diferencias son incluso más notables que en modo dinosaurio. Sobre todo debido al tema de la transformación, ¿vale? El tema de la transformación de columpio, sin estar mal, ni mucho menos, sin querer desmerecerla, es muy sencilla. Es una transformación muy sencilla, muy típica de Dinobot, ¿vale? Y no presenta ningún problema, ninguna dificultad. Y es bastante fácil de aprenderla. Yo os digo que es muy sencilla. La transformación de Moody, sin embargo, es una gran transformación. Hay que aprendérsela. Hay que hacerlo varias veces para quedarte con la copla de todo. Pero hay que hacer muchos movimientos que uno no tendría pensado que hubiera que hacer a la hora de transformar a un Dinobot, ¿vale? Y desde mi punto de vista eso es de agradecer. Porque no estamos hablando de una transformación ni mucho menos difícil, ¿vale? No es nada que sea muy complicado, ni... No, 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 no. Pero para la edad que tenemos, al menos la gran mayoría de nosotros, al menos físicamente, aunque no mentalmente, sí que es mucho más agradecida esa transformación, ¿vale? Para empezar, bueno, el hecho, el detalle de que las patas, si veis, las patas del dinosaurio no están en las piernas, ¿vale? Las patas traseras del dinosaurio son los brazos del robot, ¿vale? Y las patas delanteras quedan ocultas dentro de las alas características que lleva Slush en la espalda, ¿vale? Entonces, bueno, eso es el tema de la transformación. Que yo os digo que desde mi punto de vista, Moody está muy, muy, muy currado en cuanto a la transformación. Ya por separado cada uno, Columpio, bueno, Columpio, yo os digo que viene con Drepan, que lo puede usar de arma, se transforma en un hacha. No lo he visto necesario porque sabéis que es un arma y ya está. Tampoco os quede un juego tremendo, ¿no? Bueno, la figura en sí, hablando ya de la figura, tiene una cosa que me gusta y es que aquí detrás en las alas, ¿vale? Tiene un agujero aquí donde podéis colocar tanto el rifle como la espada, cada uno a un lado, ¿vale? De hecho, como veis, os he dejado la espada aquí puesta para que la veáis. Entonces, bueno, eso es un detallito que la verdad es que mola. Pero hay una cosa que no me gusta nada y es esto. Como veis, lleva todo el rato bailando y es que los brazos, las manos, perdón, en este caso, no cogen bien las armas. No la agarran bien. No tiene una guía donde encaje ni un... Entonces, si andáis haciendo poses y demás, tenéis que andar colocándola cada dos por tres para que no se caiga. A lo mejor yo estoy equivocado y me estoy dejando algo detrás, pero yo por más que intento, yo no consigo que esto encaje bien. Sencillamente entra y al cerrar los dedos, pues la coge, ¿no? No me convence eso. Sin embargo, el bueno de Moody, ¿vale? Sí que tiene una guía donde encajan las armas fuertemente, ¿vale? Caja muy muy bien, cerráis los dedos además y ni se mueven ni se caen ni nada, lo cual es, bueno, pues otro punto a favor de Moody, ¿vale? Columpio. Vamos a centrarnos en Columpio. Columpio, que recuerdo que la primera vez que lo tuve me pareció una maravilla, me pareció una pasada. Pero claro, eso fue antes de haber revisado yo a Moody, ¿vale? Los Dinobots de Fan Project han ido desde mi punto de vista a peor. Desde mi punto de vista han ido a peor y cada vez me gustan menos, os lo digo de verdad. De hecho es que Fan Project al completo me parece a mí que ha ido decayendo muy mucho con el paso del tiempo. No ha sabido adaptarse a las novedades, ¿no? No sé, no sé, los veo bastante peor. Yo digo, de todas formas, el modo robot es una pasada, se ve muy fuerte, muy tocho, ¿no? Tiene las características alas de Sludge, la cabeza detrás, ¿vale? Están muy, muy bien, muy, muy bien acabados. Luego además, el detalle, por ejemplo, de la cara me parece una gozada. Están muy bien acabada la cara, ¿vale? Muy, muy chula. Ya sabéis que si algo tienen los chicos de Fan Project es el tema de las caras, que lo hacen muy, muy bien, la verdad. Muy, muy bien. El acabado de pintura, de plástico y de color en ambas es prácticamente el mismo y salvo por el tema de los cromados, ninguna queja o ninguno destaca por encima del otro, ¿vale? Están bastante bien, bastante bien ambos. El tema de articulaciones, bueno, Columpio tiene la cabeza en una articulación de bola, tiene un buen rango de movimiento, puede mirar un poco hacia arriba y hacia abajo. Los brazos van en una articulación también de bola, gira a 360 grados. Tiene articulación de hombro hacia arriba, voy a echarlo hacia atrás un poco para que se vea mejor. Gira encima del codo, tiene doble articulación de codo y las manos sencillamente suben hacia arriba y hacia abajo, no giran, ¿vale? Y los dedos se abren, todos en una misma guía, el gordo no se mueve, ¿vale? Pero, bueno, es... Está por encima de la media en cuanto a figuritas normales de la línea Classics, ¿vale? El tema de articulaciones, tiene articulación de cintura, o sea, de articulaciones respecto al resto del cuerpo, quiero decir. Y luego además tiene una articulación muy chula, que es esta inclinación hacia adelante, ¿vale? Que me parece... A ver, no es que sea totalmente necesaria, pero si se puede introducir, mejor que mejor, porque le da bastante más jugabilidad a la figura, ¿vale? El tema de las piernas, van en una articulación de bola, con lo cual tiene buen rango de movimiento, hacia afuera también, tienen giro aquí arriba y tiene doble articulación de rodilla, arriba y abajo, ambas de trinquete. He dicho rodilla, no he dicho cintura. Vale, luego los pies, tienen lo que es el pie, lo que es la parte delantera del pie, van un ball joint, con lo cual le da bastante movilidad y posabilidad. El hecho de que las articulaciones sean de bola en su gran mayoría, desde mi punto de vista le resta bastantes puntos, bastantes puntos porque, sobre todo las de las piernas, aunque son una articulación bastante gorda de bola, llevan bastante sueltas. Y es una figura que a mí me consta que mi amigo Abel no las usa, ¿vale? Apenas, hay algunas que ni siquiera, la gran mayoría que ni siquiera la saca de la caja. Y esta viene ya bastante suelta de articulaciones. Yo os digo que con el paso del tiempo, Fans Project cada vez me está gustando menos. Y los que me conozcan dirán que quién soy yo y que he hecho con prenda. El mude de Toy World, sin embargo, sí que me gusta más bastante el tema de las articulaciones que tiene. Me parece bastante más rígidas y fuertes. Yo os digo que la pega de este moody, sobre todo, es la pega entre comillas, claro. Que es muy G1. Es muy G1. Entonces, el que quiera utilizar estas figuras en su línea Classics, quizás no encaje totalmente en el resto de la línea, con el resto de las figuras, porque yo os digo que es demasiado G1. Este, sin embargo, el columpio es mucho más Classics, mucho más modernizado que este. En cuanto al tema de articulaciones, bueno, decir, para que no se diga, que la cara de moody también está muy, muy bien acabada. Está también muy chula. Además, yo os digo que tiene light piping, con lo cual los ojos se iluminan, entre comillas. Y está muy bien. No sabría yo con qué cabeza de las dos quedarme con que cara, porque está muy, muy bien. La cabeza va en un ball joint, tiene el mismo rango de movimiento prácticamente que el moody, quizás este... O sea, que, perdón, que el columpio. Este quizás pueda mirar un poco más hacia abajo que columpio. Bueno, el tema de los brazos tiene articulación de trinquete de este suavito, ¿vale? Como podéis escuchar, pero articulación de trinquete en el hombro. Tiene movimiento hacia afuera, ¿vale? De aquí no pasa. El problema no llega hasta arriba del todo. Los brazos giran debajo, por encima del codo, ¿vale? Y tiene articulación de trinquete en el codo. No tiene doble articulación de codo. Sin embargo, columpio sí que la tenía. Este va bastante limitado. Aunque yo os digo que tiene la articulación de trinquete, lo cual siempre es un placer, ¿no? La mano no gira, ni sube ni baja, pero abre los deditos. Los cuatro juntos, igual que el columpio. Bueno, la cintura tiene 360 grados de movimiento. No tiene la misma articulación de inclinación que tiene columpio. También ahí va un poco peor. Luego, en las piernas, en los muslos, tiene articulación de trinquete de esta también suavita, como los hombros, ¿vale? Y hacia afuera queda bastante más ligera. Esta articulación, desde mi punto de vista, es bastante mejor que la de las piernas de columpio. Bueno, porque además es que aguanta mejor el peso de la figura. Es que en columpio de vez en cuando se le abren las piernas solas. Si lo cogeis se mueven solo las piernas. Yo digo que no lo recordaba yo así cuando yo hice las reviews. Tiene movimiento aquí abajo a la altura de la rodilla. Encima no tiene, ¿vale? Y tiene articulación de trinquete de rodilla, pero no es doble. Solamente tiene una rodilla, ¿vale? Y luego el pie, pues exactamente lo mismo que columpio. Esta parte delantera gira, también un poco hacia delante, ¿vale? No va en un ball joint, quizás me gusta más también este. Además yo digo que el acabado de las piernas, que la cola se oculta completamente dentro de las piernas y las patas no se ven por ningún lado. Bueno, están aquí detrás, pero se ocultan con las alas, ¿no? Y la espalda, la verdad es que me gusta bastante. Vamos a hacerle también una posesilla. Para que no se diga. Que solamente se la hacemos a Fans Project. Y lo ponemos por ahí, también. Vale. Vamos a centrarlos un poquito. Luego hay otra cosa que quiero comentar antes de acabar el vídeo, que ya se me ha hecho bastante largo al ser una comparativa. Es, respecto a los Dinobots de Toy World, tienen una ventaja más. Igual que los de Fans Project tienen el piloto Target Master, ¿vale? Los Dinobots de Toy World se pueden combinar. Correcto. Son un gestal, ¿vale? Es inventado, por supuesto. No sale en los cómics, no sale en ningún sitio. Pero es un detallazo. Eso está ahí. Entonces, ya os digo que a lo mejor en vuestra línea Classics no terminan de encajar. Vale, ya depende de cuánto, de qué tipo de coleccionista, y soy muy en core o no, ¿vale? Qué tipo de coleccionista seáis, qué tipo de coleccionismo hagáis, os importará más o os importará menos. Sí es cierto que, desde mi punto de vista, teniendo los dos ahora mismo en mano y habiendo comparado los dos al mismo tiempo, yo creo que los Dinobots de Toy World, al menos en este caso, y yo os digo que también tengo en mano el Bollard, y el Bollard me parece un despropósito, pero bueno, eso será una historia de otro día, me parece que están mejor acabados y mejor terminados que los de Fans Project. Además, además, creo que va a dar bastante más juego el Combiner que los pequeñitos estos, que los Target Master de Fans Project. Yo digo que esto todo siempre es opinión personal, ¿vale? Ya sabéis, además, que para que yo diga esto, algo de razón de todas formas tengo que llevar, porque yo normalmente defiendo a Fans Project a muerte, ¿vale? Para mí Fans Project es un mito que se está cayendo ahora mismo, ¿qué queréis que os diga? Sin duda yo os digo que sobre todo va a depender de qué tipo de coleccionismo hagáis y de cómo queréis coleccionar los Dinobots, ¿vale? Pero en principio, si os da exactamente lo mismo, el ser más classic, menos classic, que se parezca más al G1 o menos, lo que queréis es una buena figura con muchas opciones de juego, desde mi punto de vista, por el tema de la transformación, por el tema de las articulaciones y por el tema de la combinación con sus compañeros, el Moody de Toy World se lleva la palma contra el columpio de Fans Project, sin ninguna duda. Nada más, hasta aquí esta primera comparativa del canal, esta primer review de la figura del sorteo. Agradecer desde aquí, primero a Abel, por supuesto, por la idea y por prestarme su figura. Segundo a... y a Contois, por supuesto, por las figuras que nos ha proporcionado para el sorteo. A muy buenos precios, muy, muy, muy buenos precios. Es una lástima que no seáis más patrones para poder adquirir más figuras o figuras más caras, porque hay un montón, son muchísimas, y más que va a haber este mes, con lo cual ya tardáis en daros de alta, ¿vale? Y por supuesto, agradecer a todos los patrones, a los 19 que sois hasta el momento. Y nada, que ya prontito, ya en nada, estamos con el segundo sorteo, con la segunda review, y pronto, cuando no nos lo esperemos, pues con el tercero, y el cuarto, y el quinto. Y ojalá seamos cada vez, cada vez más. Nada más, suscribíos al canal, seguidme en el blog, seguidme en Facebook, dadle un vistazo al Patreon, y nos vemos en la próxima video review. Muchas gracias por todo. ¡Hasta otra vez!